... Ellos son nuestro orgullo, ese aplauso que se incremente. Ellos son integrantes del coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A seguir disfrutando, gente. ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, bien. Bueno, es un orgullo para todos nosotros estar acá esta noche, en los 50 años de nuestra querida universidad. Quiero agradecer a las autoridades, a nuestro profesor, lo vamos a hacer levantar, nuestro profesor Alberto Vitoria, por allá. Gracias. Nuestro querido Alberto. Y, bueno, como no está Vero, estamos un equipo trabajando, así que un aplauso también para Mayra y para Javier. Bueno, sin más preámbulo, espero que disfruten esta noche de LG. ¡Gracias! 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 Después de todo, todo llega siempre de algún modo, Las profecías se dan Apocalipsis de abajo Un maremodo de amor Fiesta en la calle Un orgasmo que nunca se acabe Día de resurrección Y será, y será un fuego en pantalla Un rayo luz con un móvedor Una tormenta Una música infinita Y será, y será un fuego en pantalla Un rayo luz con un móvedor Una tormenta Una música infinita Negro animal del trabajo Lama la luna por vos Vivo cansado Que observamos pero no llamamos Cargas con todo el dolor Gente de todos los lados Vientos amigos de Dios Carguen sus almas Aunque se acarguen las legadas Y en el cielo Su amor Y será, y será un fuego en pantalla Un rayo luz con un móvedor Una tormenta Una música infinita Y será, y será un fuego en pantalla Un rayo luz con un móvedor Una tormenta Una música infinita E-o, 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 e-o Doña Ubenza Doña Ubenza Doña Ubenza Ando llorando pa' adentro Aunque me ría pa' fuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi taja Y le empiezo a bajarlear Mi raza reza que me dirá Vaya en el monje de Caridad No tiene tiempo, ya no va más Reza que reza, ¿por qué será? Ayer son oros de pedregal Piedra por piedra No tiene tiempo, ya no va más Por algo bello está mi dolor Silencio furo es mi corazón Me persiglo por si acaso No vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno Con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo Donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra Yo vivo sobre la tierra Trabajando todo el día Mi raza reza que me dirá Vaya en el monje de Caridad No tiene tiempo, ya no va más Reza que reza, ¿por qué será? Ayer son oros de pedregal Piedra por piedra No tiene tiempo, ya no va más Volando jueces a mi dolor Silencio furo es mi corazón No tiene tiempo, ya no va más La, 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 la Muchas gracias. Oración del Remanzo. Sobre la orilla brava del agua turbia y acorrentada El vaca hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, sos bien, en el Remanzo a Reyes Y es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná Llegó el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura, dulce en la sierra hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo, Cristo de las redes Por los abandones Y en los cielos espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre que ensayuno no piensa más que en morir Agua del río viejo No llévate pronto ese canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra abierta sobre la escama de la mamierta Y en el reposo vertiginoso del espiné Sueño que al sol aproa Y sumo a la luna en la canoa Y así descansa hecha un revanso mi propia piel Alma de mis dolores Ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Madre de los dolores Esperando, pensando en ella Y ahora estoy baleando las estrellas El río está bravo y estoy cansado para volver Cristo, Cristo de las breves Cristo, Cristo de las breves No nos abandones Cristo de los cielos espineles Cristo, Cristo de las breves No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llevad de pronto este canto lejos, que están planando y vamos pescando para vivir. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Roberto, señor rector, Roberto Robertet, Jorge González, vice director, vice rector, perdón, yo me quedé con vice director. Enrique Alcoba, no sé si está por ahí. Gracias, Enrique, director del Departamento de Arte. Pedro Ducanto, nuestro querido secretario de extensión. Gracias a todos. Nos vamos con Chacarera de las Piedras. Aquí canta un caminante que mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Arbol, 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 maríraratelón. Arbol, 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 maríraratelón. Es por casa de viento por donde quiera te voy. Sol y árbol lleno de fruta por el labril de mis dos. La chicanera, la chicanera, la chicanera, la chicanera, para, 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 para. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. La miña gaza de arena, el churri rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el cerro colorado. La miña gaza de arena, lai, 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 lai. A dar sombra de unos talas yo he sentido de repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. La miña gaza de arena, lai, 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 lai. A dar un remedio que cura todas las penas, casita de Guanabancho, de la conserva buena. La noche carerá, la noche carerá, la noche carerá, la noche carerá. La carerá de las piedras, de hollita como ninguna, no te metas en el monte si no ha salido la luna. La viña, la santelera, el churri rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el cerro, Colorado. Se levanta el anfiteatro del Parque Sarmiento con este gran aplauso para el coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, merecida ovación del público. Gracias. 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 Gracias.